En ningún segundo que se active la grabadora, buenas noches, vamos hoy a hacer un ejercicio bastante fácil pero bastante intuitivo y por favor ya tienen todos abiertos su GeoGebra listo, vamos a construir un triángulo cualquiera, entonces colocamos el botón de polígono, un punto A, un punto B, un punto C y construimos hoy un triángulo cualquiera, están siete conectados en la plataforma hoy día cuéntenme ya tienen el triángulo, construido un triángulo cualquiera quiero que me ayuden con la definición de ortocentro, qué es el ortocentro quién sabe qué es el ortocentro es el punto de cruce de no ortocentro es lo que escribí, no es del punto de cruce de las mediatrices, no es del punto de cruce de las bisectrices tampoco de las medianas que nos queda es el punto de cruce de las alturas entonces tenemos ya el triángulo construido ya están ocho conectados por si acaso listo, para los que llegaron un poco tarde vamos a construir un triángulo de cualquier tamaño ahora en el triángulo vamos a irnos a perpendicular y construir las tres alturas para encontrar el punto de intersección entonces señalamos la línea base, el vértice y construimos las tres alturas línea base y vértice, construimos las tres alturas y buscamos el punto de intersección de las tres alturas entonces nos vamos a punto de intersección y señalamos el punto de intersección de las tres alturas una vez que tengamos el punto de intersección botón derecho propiedades y le cambiamos de nombre por ortocentro y me cuentan si están hasta ahí igual les repito, construimos un triángulo cualquiera trazamos con perpendiculares las tres alturas uniendo la base con el vértice una vez que tengamos las tres alturas buscamos el punto de intersección y ese punto es del ortocentro luego lo cambiamos no están viendo lo que yo estoy haciendo churos, me he olvidado de compartir el escritorio listo, cuéntenme, ahora si ya me están viendo voy a repetir nuevamente desde el principio listo, entonces voy a repetir nuevamente desde el principio me voy a polígono solo polígono, no polígono regular señalo tres puntos y construyo un triángulo un triángulo cualquiera no importa el tipo de triángulo con el que construyamos nos vamos de ahí a perpendicular recto a perpendicular y desde la base trazamos la perpendicular desde la base al vértice opuesto o desde el vértice opuesto a la base estas son las alturas del triángulo las tres alturas tienen un punto de cruce buscamos el punto de intersección de las tres líneas en mi caso es el punto D botón derecho propiedades y le cambio de nombre y este punto es orto centro hasta ahí nos quedamos cuéntenme ya están ahí tienen todos dibujados del triángulo si quieren pueden una vez que lo hayan dibujado mover uno de los vértices del triángulo y ver que el orto centro siempre es el punto de intersección listo ahora vamos a obtener el punto medio de cada uno de los lados entonces me voy a intersección punto medio segmento AB y me aparece el punto D segmento BC o lado BC me aparece el punto E y lado AC y obtenemos los tres puntos medios me confirman si ya tienen todos los tres puntos medios del triángulo listo Mayerly si Patricio si alguien más Esteban si Ismael ya Camila si perfecto ahora vamos a trazar una circunferencia que pase por tres puntos seleccionamos circunferencia por tres puntos y seleccionamos los tres puntos medios entonces buscamos circunferencia que pase por tres puntos y seleccionamos los tres puntos medios listo vamos ahora a buscar el punto de intersección entre la altura y el lado que cae perpendicular o al lado a que le corresponde esa altura del triángulo vamos a buscar los tres puntos de intersección entre las alturas y las bases en definitiva si ustedes se fijan los tres puntos de intersección forman parte de la circunferencia pueden verificar moviendo uno de los lados y van a ver que esos tres puntos siempre forman parte de la circunferencia sin importar cómo se encuentre la circunferencia tanto los puntos medios como los puntos de intersección forman parte de la circunferencia todos todos llegaron hasta aquí todos encontraron los puntos de intersección listo ahora van a encontrar el punto medio entre el orto centro y cada uno de los vértices nos van a seleccionar punto medio y buscamos el punto medio entre el orto centro y cada uno de los vértices entre el orto centro y el punto A el vértice A el orto centro y el vértice B y el orto centro y el vértice C y que encontraron ahí alguien que me cuente alguien que ya haya realizado me cuenta qué fue lo que encontraron ¿alguno? no sean tímidos contesten listo esos tres puntos también se encuentran sobre la circunferencia a esa circunferencia se la conoce como la circunferencia de nueve puntos o también se conoce como la circunferencia de Fuerbach esto creo que está en alemán ahí deben ustedes pronunciar mejor entonces lo que encontramos es la circunferencia de nueve puntos si ustedes mueven el triángulo van a darse cuenta que sin importar cómo esté el triángulo siempre los nueve puntos van a formar parte de la circunferencia si está claro encontraron la circunferencia con los nueve puntos listo vamos a entrar en vamos a unir los puntos de corte entre las alturas y las bases los tres puntos en que se corta o los tres puntos de intersección entre las alturas y la base esto nos va a dar un nuevo triángulo en mi caso y si ustedes estaban en el mismo orden van a ser los puntos H G I y aquí me va a aparecer un nuevo triángulo este triángulo se conoce como triángulo ortocéntrico ¿qué fue Joseph? ¿cómo estás? ahora si estás fregado porque estás atrasado vas a tener que revisar el video y sigue viendo lo que estamos haciendo o hagamos una cosa comienza dibujando un triángulo vas a hacer un triángulo y luego vas en ese triángulo haciendo lo mismo que yo voy haciendo listo para el resto ya dibujaron el triángulo ortocéntrico vamos a irnos a propiedades y vamos a cambiar vamos a irnos a propiedades y vamos a cambiar de color en el triángulo vamos a señalar el triángulo propiedades y le voy a cambiar de color al triángulo le voy a poner un color verde y un verde un poco más intenso churos lo hice al revés voy a cambiar el triángulo inferior también listo no 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 conversen para poder cambiar rápidamente el color le voy a poner a este triángulo interior un color naranja y un poco más intenso listo yo sé para que nos vayas siguiendo tú construye un triángulo ahora lo que vamos a hacer es en este triángulo obtener también los puntos medios de cada uno de los segmentos entonces nos vamos a punto medio y obtenemos los puntos medios de cada segmento me confirman si ya tienen los puntos medios del segmento tú Joseph en el triángulo que construyes construye los puntos medios de cada uno de los segmentos y también obtén las alturas de cada uno de los lados del triángulo ortocéntrico o sea del triángulo que tú dibujaste al unir el cruce de las alturas con las bases se dibuja un triángulo y de cada uno de los lados de ese triángulo obtienes el punto medio si está claro comentenme obtuvieron ya el punto medio vamos para que sea más fácil trabajar vamos a seleccionar las alturas que habíamos construido antes en propiedades y les vamos a cambiar de estilo le vamos a poner en vez de línea continua línea de puntos vamos a poner a las tres alturas como líneas de puntos para que luego podamos trazar tres alturas nuevas y que no se confundan las nuevas alturas con las líneas de puntos entonces vamos a ir seleccionando a las tres alturas que teníamos construidas y le vamos a poner como líneas de puntos listo no sé si tenías alguna pregunta Mayerly solo tenemos tres líneas de alturas entonces a las tres les ponemos como líneas de puntos y vamos a construir Mayerly tienes alguna consulta no te entendí cuál no ya no no te entendí tienes alguna consulta Mayerly aló listo ahora como ya tenemos los tres puntos medios vamos a trazar los tres estamos siempre trabajando ya con el triángulo interior vamos a trazar una circunferencia que pase por los tres puntos medios tú Joseph igual en tu triángulo trazas una circunferencia que pase por los tres puntos medios una vez que tengan la circunferencia botón derecho propiedades y le vamos a cambiar de color esta circunferencia le vamos a hacer de color azul y le voy a poner un poco opaca entonces ahí voy a tener la circunferencia nos vamos a circunferencia propiedades le coloco de color azul y le pongo un poco de opacidad creo que le puse muy poca opacidad pero está bien listo todos dibujaron ya la circunferencia que pasa por los tres puntos medios del triángulo ortocéntrico o por el triángulo formado por los cruces de las alturas y las bases listo vamos en este nuevo triángulo a trazar también las alturas líneas perpendiculares una línea perpendicular que vaya de la base de la base al un vértice de la base al otro vértice de la base al otro vértice a los vértices opuestos a las tres alturas vemos les voy a cambiar de color también le voy a cambiar de color le voy a poner un color rojo y de estilo no le voy a poner línea continua sino que le voy a poner línea a rayas o raya y punto raya y punto veamos cómo nos queda perfecto así voy a distinguir cuáles son las tres alturas del triángulo ortocéntrico vamos cambiando de estilo punto y punto línea y punto y le coloco de color rojo y me falta una altura que es esta de acá vamos en cada una de las líneas propiedades color rojo y el estilo le cambiamos a raya y punto y con eso dibujamos las tres alturas listo no sé si está claro mayerly para el resto lo que hacemos es tenemos el triángulo más pequeño en ese triángulo más pequeño trazamos las alturas para trazar la altura línea perpendicular entre la base y el vértice opuesto una vez que tienen trazada la altura para no confundirnos le cambiamos de color a esas alturas o para distinguirlas del resto de alturas entonces le ponemos como punto línea punto línea después si quieren otro formato igual otro estilo le ponen y luego van a obtener también el punto de intersección el ortocentro de este triángulo ya Melanie me decía que eso es en el pequeño si en el pequeño si es que el triángulo de ustedes está muy muy chiquito porque si ustedes se fijan si ven lo que yo estoy haciendo yo puedo también pegar los puntos y el triángulo va a estar sumamente pequeño sumamente grande entonces yo lo que hago es agrandar mi triángulo para que se construye y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes tenemos ya la circunferencia que pasa por los tres puntos medios vamos a buscar el punto de intersección de las alturas con las bases y esos puntos sabemos que deben encontrarse en la circunferencia y vamos también a buscar el nuevo punto de el ortocentro del nuevo triángulo entonces ustedes van si quieren pueden cambiarle el nombre al punto como ortocentro en vez de que se llame p le ponen ortocentro 1 para indicar que es del triángulo 1 y obtenemos los 9 puntos que obtuvimos antes que son el punto de intersección con el punto de intersección entre las alturas y las bases de cada uno de los lados y tenemos que verificar que ese punto igual pasa por la circunferencia y luego también buscamos el punto medio entre el vértice de este nuevo triángulo y el ortocentro del triángulo 1 y cada uno de sus puntos medios tiene que pasar también por la circunferencia con eso hemos encontrado dos círculos de 9 puntos listo están hasta ahí si estamos haciendo un montón de círculos y puntos lo importante es que no se pierdan y que vayan verificando si los nueve puntos le salen en el círculo quiere decir que estamos muy bien y ya se ve unos círculos y unos triángulos bastante bonitos listo para ir terminando vamos a obtener el punto central de cada uno de los círculos para esto nos vamos a punto medio centro y señalan el círculo interior punto y medio centro y señalan el otro círculo parece como que cayeron en mi caso por ejemplo los tres puntos pegados pero en la realidad no no están pegados si para mi son los puntos los puntos B y W si le mueves no se pega ahí si ya no te entendí Melanie cuéntame Joseph por favor concéntrate en ir haciendo tú con tu triángulo cuéntame Melanie ¿qué es lo que si le muevo no se pega ahí no te entendí si tú le mueves a tu triángulo todos los puntos tienen que moverse igual o sea no debes perder la señal si se mueven si no es importante que se unan lo importante es que identifiques bien los puntos B y W en mi caso y luego obtengan el radio lo que me interesa es obtener el radio entonces voy a obtener segmento entre el punto B y la circunferencia me coloco en el punto B punto W no sé punto W está acá está mal espérenme un segundo por favor que ya cometí un error porque no le encuentro al punto B punto B centro de K ese está bien punto W es punto medio de A no ese está mal el punto W le voy a quitar aquí si tienen que tener en cuenta no equivocarse entonces el punto B es el punto centro de la circunferencia K entonces lo que yo necesito es el punto centro de la otra circunferencia y ese es el punto W y luego obtengo los radios para obtener los radios pongo segmento entre el punto B y el punto J que es cualquier punto de mi circunferencia perdón el punto P puede ser y a este le voy a poner como radio 1 ya les voy a repetir porque no sé hasta dónde se quedaron a ver construyeron ya las dos circunferencias pueden contarme si todos tienen las dos circunferencias ya y Joseph tú tienes ya la circunferencia realizada en tu triángulo ya si tienes las dos circunferencias te vas a punto centro a punto medio y señalas en cada una de las circunferencias o sea el punto medio de la una circunferencia y el punto medio de la otra circunferencia tienes que fijarte bien que estén los puntos medios de cada circunferencia igual si ustedes se colocan en propiedades por ejemplo a mí el punto b me dice punto b es centro de k que es k para mí es la una circunferencia la otra circunferencia se llama g entonces busco w y me dice centro de g entonces ya tengo el punto medio y luego lo que necesito es obtener el valor del radio de estas circunferencias si entonces para obtener el radio coloco el punto centro y uno de los puntos uno cualquiera de los nueve puntos y con eso voy a obtener el un radio y el otro radio tengo radio uno y al otro segmento le cambio como radio y lo que quiero que se fijen es el valor de radio uno con respecto al radio dos listo entonces por favor Joseph atiende lo que estamos haciendo para que luego veas el video listo cuéntame el resto ya obtuvieron los valores de los radios mayerly no porque no obtienes los valores el resto quien obtuvo los valores de los radios ya tenían las circunferencias solo tienen que obtener punto centro identificar cuál es su punto centro que este rato va a estar un poco complicado porque hay un montón de puntos y está difícil hasta dónde llegaste Ismael está facilazo esto solo identificar nueve puntos en un círculo cuéntame dónde llegaron a ver cuéntame Ismael dónde estás tienes ya las dos circunferencias o no a todos se le cierra el geojebra no puedo creer pues listo alguien más tiene las dos circunferencias quiénes tienen ya las dos circunferencias ya Melanie tú si tienes las dos circunferencias Mayerly también obtenga el punto centro de cada una de las circunferencias y tracen los radios el radio es muy fácil porque tienen el punto centro y un punto cualquiera de la circunferencia si ya trazan los radios lo único que tienen es que identificar bien cuál es el segmento del radio ponerle el nombre y me cuentan qué relación hay entre el un radio y el otro más fácil dividan el un radio y el otro y me dicen cuánto es porque te da dolor de cabeza así es facilazo divertidazo a ver Mayerly cuéntame qué valores tienes en cada uno de los radios si ya tienen los radios igual cualquiera de ustedes me va diciendo los valores por eso es bueno tener los colores para ir colocando diferentes valores del grande 247 y el pequeño 093 estamos mal Mayerly no puede ser así alguien más que logró obtener el radio si están viendo mi dibujo se le ve facilazo aquí está un radio y acá está el otro radio revisa bien que estés trazando el radio al punto de la circunferencia no a uno no hacia el otro centro no hacia el otro que fue que fue nadie más obtuvo los radios bueno lo que les quería demostrar es que el un radio de la una circunferencia es el doble del otro Camila a vos el grande te salió 133 y el pequeño no estás al revés el grande es 267 y el pequeño 133 ahí estás bien Camila si tú mueves el triángulo le mueves al triángulo grande vas a fijarte que el un radio es el doble del otro sin importar cómo se encuentre el triángulo si listo si es importante coger bien los puntos en eso está todo 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 nuestro ejercicio listo solo vamos por hoy a hacer esto si listo hemos trabajado ahora con ortocentro y con las circunferencias de 9 puntos no sé si tienen alguna pregunta si no les salió sería bueno que revisen el video y vayan corrigiendo ya les coloqué los dos retos más estos retos hay que pensarlos un poco pero están bastante bastante fácil si esto es todo lo que vamos a hacer ahora por favor no se olviden de grabar el ejercicio poner texto poner el logo del colegio y enviarme por correo Melanie ¿por qué esa circunferencia no está en GeoGebra? ahí sí ya no te entendí de qué me estás diciendo listo si ya terminaron si no tienen preguntas les agradezco que se hayan conectado no se olviden revisar los videos ejercitarse y revisar el video ejercitarse y enviarme los ejercicios y los retos resolver los retos listo Melanie no te entendí la pregunta puedes escribirla completo que me dices ¿por qué no está en GeoGebra la de nueve puntos? o sea ¿por qué no existe cómo construir una circunferencia de nueve puntos? es eso ya publiqué que no los retos todavía no no los he revisado esta semana estoy medio complicado de trabajo pero igual me voy a dar tiempo para revisar los retos que ya hicieron los que estén bien calificarles enviarles los comentarios recuerden que quien hace mal un reto tiene que repetirlo aquí todos tenemos que hacer bien yo les devuelvo la notificación de que está mal y eso significa que tienen que repetirlo listo voy a dejar de grabar de grabar de grabar de grabar Gracias.